¿Por qué y cómo inventé mi receta de porcelana Yobi? Resulta que yo siempre estaba cansada de comprar porcelanas comerciales que además de no ser muy duras porque se rompen fácilmente, pues son muy caras. Así que me puse a experimentar y convertí mi estudio en un laboratorio. Después de muchas mezclas y mezclas, estaba cansada y me fui a la cocina hice unos boquerones rebozados con harina de arroz y la harina de arroz, el paquete entero, se cayó al suelo. La recogí y decidí aprovecharla y pensé pero si esta harina deja tan crujiente el pescado, ¿cómo no va a dejar dura la porcelana? Así que empecé a hacer mezclas con la harina de arroz. Cuando conseguí la mezcla perfecta, hice una rosa. Al día siguiente me levanté por la mañana y la rosa estaba perfecta, dura, se había conservado en su sitio, la tiré al suelo y no se rompió. Así que decidí regalarla al mundo. Ese regalo fue en el año 2017 y quiero explicaros por qué le puse ese nombre, por qué le puse porcelana Yobi. Cuando yo era pequeña, por desgracia, cosas que pasan en la vida, pues mi madre se fue, nos abandonó a mi hermano y a mí. Y yo me crié desde que tenía tres años con mi abuelita. Mi abuelita, a la cual adoraba y me enseñó casi todo lo que sé, me llamaba siempre Yobi. Ella ya me había dejado hace unos años, pero el día que yo inventé esa receta, aunque parezca una tontería, yo sentí que ella me estaba acariciando el pelo. Y pensé, voy a bautizar esta porcelana con el nombre de porcelana Yobi, para tenerla siempre presente durante muchos años. Cada vez que la utilice, cada vez que la mencione, cada vez que alguien haga referencia a ese nombre, yo voy a tener presente a mi abuela. Con esa porcelana os voy a enseñar a hacer este precioso ángel, que es muy bonito y muy fácil de hacer. He alisado la porcelana sobre un papel de horno, porque al hacerlo sobre un papel de horno, la porcelana no se pega y es muy fácil trabajar con ella. La aliso con un rodillo de amasar, un rodillo de la cocina. Cuando la porcelana está fresca, siempre la pego con cola blanca. Con los años he descubierto que si la pego cuando está seca, con acetato de vinilo que se llama cola block, ese es su nombre comercial, la duración de la unión de las piezas es excelente. La mezcla siempre la hacía sobre la mesa, pero un día me di cuenta que era absurdo. Decidí meterla en una bolsa, y al hacerlo dentro de una bolsa me facilitó muchísimo el trabajo. O sea, la receta, las medidas, la forma de hacerla en una bolsa, todo eso ha sido una invención mía. Aunque hay personas que, bueno, quieren hacerse como dueñas de mi receta, cosa que tal vez es normal, porque pasan los años y la receta se ha ido haciendo cada vez más famosa. Tú puedes poner en Google, receta de porcelana con harina de arroz. Por ejemplo, lo pones en italiano y te sale alguna creadora de contenido que la ha hecho en Italia. En francés pasa lo mismo, en ruso pasa lo mismo. Hay algunas que le han cambiado el nombre, que han puesto masita de arroz. No voy a decir quién, porque no me gusta hablar mal de nadie. Pero muchas de esas creadoras no son capaces de decir, pues esta receta se llama porcelana jovi, la inventó Jovan Kahr. No, se quieren atribuir el mérito. Hay a ellas y su conciencia. Yo estoy muy tranquila, sé perfectamente de dónde salió mi receta y sé que mi abuela siempre, siempre me está acompañando. Con ella podemos hacer cosas tan bonitas como estas. Este es un ángel que hice el año pasado. No tuvo demasiadas visualizaciones este vídeo, no entiendo por qué, porque el ángel es precioso y la verdad es que no es difícil de hacer. Es fácil. Después de ir haciendo las piezas, como estoy trabajando con porcelana fresca, lo que hago es ir pegándolas todo el tiempo con cola blanca, hasta conseguir hacer un ángel precioso. Voy haciendo diferentes texturas y voy añadiendo cositas al ángel que he hecho en principio. Habéis visto que al principio le he puesto en el centro y debajo del cuerpo un churrito de porcelana haya sido para darle volumen y que no quede completamente plano. A veces pasa que me decís que se os abre la porcelana. Eso es porque no está bien presionada, bien amasada cuando la trabajamos. Pero después de hacer una pieza como esta para asegurarnos al 100% que la porcelana no se va a abrir por ningún sitio, un truco muy bueno es utilizar cuando la porcelana aún está fresca con cola blanca por toda la superficie. Le damos una capa y vamos a hacer que todavía sea mucho más dura y que no se abra de ninguna manera. Os recuerdo que la porcelana la podemos ceñir cuando está fresca y la acabamos de hacer. Y lo podemos hacer con acuarelas, con pinturas acrílicas, con óleo, con pigmentos secos, con lo que queramos. La verdad es que funciona con todo. Y cuando la porcelana se ha secado, por supuesto también la vamos a poder pintar con lo que mejor nos venga o con lo que tengamos a mano. Yo después de hacer esta pieza lo que decidí es dejarla secar por completo. Y una vez está seca, decidí pintarla con pintura acrílica. Otro detalle que es bueno que sepáis es que cuando vamos a cortar una pieza con un cortador, por ejemplo esta estrella, está muy bien poner sobre la porcelana un plástico porque el corte sale limpio, perfecto y no nos quedan rebabas. Para levantarla de la superficie pues con algo plano nos va a resultar muy sencillo ya que haciéndolo sobre papel de horno de cocina la porcelana no se pega. Podemos recortarla con tijeras, podemos recortarla con cúter, podemos hacer tantas cosas con ella. Sabéis que en mi canal tenéis un montón de ideas para hacer trabajos preciosos. Desde un ángel tan simple como este hasta un jarrón grande o no lo sé, todo lo que la imaginación nos dé de sí. Para hacer esta pieza primero hice el cuerpo y después le añadí las alas como estáis viendo. En la parte de atrás con un poquito de cola blanca apoyé el ángel sobre la superficie de las alas y después le di un poquito de volumen. A veces las piezas nos quedan un poco planas y dándole un poquito de forma enseguida queda en el lugar que nosotros queremos. Cuando hice esta pieza me di que la cabeza quedaba un poquito para atrás así que con una bolita que le puse detrás de porcelana solucioné el problema y la cabeza quedó hacia adelante. Este ángel lo quería poner en un centro de mesa y qué pasa que cuando se secó pues me di cuenta que por la parte de atrás porque quiero que se vea bien bonito por delante y también por detrás. Entonces en la parte de atrás tenía ese pequeño problema de que tal vez quedaba demasiado plano. Así y además no muy bonito así que decidí añadirle un trozo de porcelana pero antes en los huecos que tengo le añado dos palos para que cuando lo clave en una espuma de floristería se aguante perfectamente de pie porque es una pieza grande pesa bastante y con un solo palo no se iba a sujetar bien. Así que aplané un poquito más de porcelana con el rodillo lo pegué con cola blanca en la superficie y después recorté todo el contorno con ayuda de tijera o con un cúter con lo que nos venga bien en ese momento. Con la ayuda de este boli de plástico que me va súper bien para trabajar la porcelana acabé de moldearla y pegarla a toda la superficie y lo dejé secar. Después le pinté de blanco toda la ropa la parte de atrás el gorrito y las alas. Una mezcla de dos colores un rosa y un color arena me sirvieron para hacer el color de la piel y con esto le pinté las manos y la cara. Os doy un consejo si la pintura acrílica que utilizáis es demasiado espesa para que sea más fácil pintar la porcelana le podemos añadir un poquito de agua y por supuesto no puede faltar el dorado en navidad así que algunos detalles del ángel los he pintado con dorado. Después lo he envejecido podemos utilizar un acrílico marrón rebajado con agua o algún producto especial para envejecer con el pincel poco cargado de producto con ese mismo color le pinto los ojitos unas pecas le marco la boca y ahora sobre la pintura dorada pongo cola blanca y sobre esa cola blanca le pongo una purpurina muy fina para que aún tenga mucho más brillo el dorado igual de fácil que es hacer este ángel es mucho más fácil hacer unas estrellas con un cortador que las he pegado sobre unos palitos de madera a cada una de ellas le he puesto una decoración con algún esténcil un poco de dorado y al final consigo unas estrellas así de bonitas y esto ya está listo vamos a ponerlo en un centro de mesa clavando todas las piezas sobre una espuma de floristería podemos decorar el centro como más nos guste con verde con blanco con lazos rojos con azul con el color que nos vaya con nuestra decoración navideña y vamos a conseguir hacer algo tan precioso como esto espero que lo pongáis en práctica porque vale la pena como siempre os digo solo me queda deciros una cosa un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial ¡Gracias! ¡Gracias!